¿Qué tal amigos? Pues bueno, ya vamos saliendo del apartamento y así que, vámonos ya él. Les voy a enseñarla, ven, uy, está bien caliente. Miren, vamos a ir al garaje, ahí va ya él con su agua, con hielo. Así que vamos a chequear, está ven, allá tengo la otra, miren, muchas personas me preguntaban, ver a dónde está la ven, pues si está bien cargada. Así que, Neni se va a llevar esa, chequeamos el producto, qué tanto tenemos y pues también en esta. Así que, vámonos. Miren, el garaje nos queda aquí bien cortito, da chuito, como a, ¿qué será? Como a tres minutos, en carro. Sí, dos, tres minutos. Pasando el parque, nos queda súper cortito y pues es menos dinero lo que estoy pagando por mes, cien dólares y se me hizo muy bien, aunque lo tengo lleno, el garaje, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Enseñarles el nuevo garaje, enseñarles el producto que, que subo, que bajo y pues bueno, ya casi estamos por llegar. Así que, hoy es sábado y Neni viene ahí atrás con la otra ven. Este, y pues ya, ya se está soltando un poquito más a manejar. Son tres minutos, es casi, casi a la vuelta de la casa. Así que, ya casi llegamos, ¿eh? Ya casi, ya casi. Yo vivo en la once y el, y el de este, aquí mismo está en la once. Ahorita vamos a voltear la cámara para que miren. Miren, aquí Chuyito es el que viene, viene grabando. Le digo, volteé la cámara para que ya miren ustedes. Miren, aquí es un área de garajes. Porque nosotros vivíamos en apartamento, así que no hay tanto espacio, ¿verdad? Para alzar las cosas. Y, pues, como les digo, estaba rentando otro, pero era lo doble que este. Allá pagaba 200 dólares, aquí estoy pagando 100 dólares. Es por la última. Y, pues, aquí estoy pagando 100 dólares al mes y se me hace muy bien. Miren, aquí está. Ya, ya vamos a llegar. Es el último segundo. Ajá, es el segundo del último, dice Chuyito. Allá viene la Neni atrás, miren. Ya se parqueó ahí atrás. Vamos a apagar el aire y ya llegamos. Miren. Acá está la Neni. Ay, qué flojera, ¿eh? Para eso nos tomamos el juguito de frutas para venir. Y ya está la Neni, ya él. Vamos a empezar. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás acá? Ay, contugueiro de humo. Es el que más me gusta. El de limón. Y el de pepino. El de limón y el de pepino. ¿Ya él listo? ¡Órale! Sí. Vamos a chequear. La ve. ¿Por qué? ¿Qué se te cayó? ¿Qué se te cayó? Trae la llave ahí. Al dar vueltas, ¿se te cayeron o qué? Si abres esta puerta, se van a caer. Ah, no, pues a eso venimos a acomodar y a... Te vamos a acomodar. Miren, ahí están las cosas que ya llegamos. Que ya llevamos al remate. Voy a hacer una cosa. Ay, dijiste, es que se te iba a tirar todo. Y no tanto. Miren estas cosas. Así que vamos a chequear todo esto. Miren. Ay, qué flojera. Qué flojera. Este, vamos a chequear. A ver qué. Ah, no, es la otra puerta por aquel lado. Andan preguntando por la ven. Aquí está, aquí está. Aquí la traemos en joda. Miren, ahí hay cosillas. Aquí la traemos. Miren, esta está llena de toallitas. Todo el tiempo ahí traía toallitas yo. Por cubetas compro, ¿eh? Pues, hay que abrir la ananilla. Aquí estamos. Abriéndole, abriéndole. Esa está vacía. Esta vena está vacía. Vamos a ver qué vamos a llevar aquí. Pero creo que voy a llevar ropa acá. Uh-huh. La ananilla. Está calientada. La ananilla. La ananilla. Uh-huh. Se cayó. Vamos a mirar a ver qué. Vamos a sacar estas casitas. Y a ver qué. Qué producto nos vamos a llevar. Pues, amigos. Aquí lo que voy a hacer es. Vamos a estar subiendo cosas pequeñas. Como estas. Voy a estar subiendo esto. Voy a, quiero subir pura cháchara pequeña. Miren, juguetes. Este cuadrito. Puras cositas pequeñas. Así que, vamos a empezarla. Vamos a llenarla. Vean, como ese patín. También está pequeño. Eh, como así. Cajitas, cajitas pequeñas. Como lo más pequeño que tengamos. Esto, tal vez lo pongan una lona abajo. No sé. Tal vez se ve barato. Miren. Las de estas de colchón. Todo esto. Miren que ya no está. Super lleno, eh. Uh-huh. Mira nomás, eh. Ahorita le vamos a dar un buen baje. Un buen baje. Aquí tenemos cositas. Eh, tenemos cháchara. Este tapete. Eh, tenemos aquí. Y de este lado, tenemos lo que vendemos por OfferUp. Miren, todas estas son unas caminadoras. Javi, ya van tres pales con esta. Y esto es lo que vendemos en OfferUp. Miren. Como el desador que está aquí. Entonces, como lo de este lado, miren. Lo de este lado es lo del OfferUp. Y pues esto es lo del remate. Así que, hoy quiero aventar como pura cháchara pequeña. Esa carriola también, chiquita. Esta también que tiene cosas pequeñas. Y así sucesivamente vamos a ir subiendo las cosas. Estas tijeras que aquí están por encima. Puras cositas pequeñas. Tapetes. Miren, cosas pequeñitas. De todo. Ahí va de todo, de todo, de todo. Esta bolsa que también tiene como manteles. Cosas que se van quedando que ya se van a ir baratas. Esa está chiquita. Esa mesa chiquita. Es al último, ya él. Es al último. Miren, ya casi terminamos. Estamos mirando. Que este, que es lo que más cabe aquí. Miren, ¿por qué? Pues en el asiento llevo los niños. Y así que, mi hermana Lupita se lleva la ropa en el coche. Y miren, si se desocupó algo. Aquí, como las cajas grandes. No crean que no tenemos, este, ordenado. Miren, las cajas siempre las ponemos así, miren. Hasta arriba. Pero, pues ya ven. Cuando uno viene a sacar algo rápido de lo fuera, Javi es lo que hace. Miren, nomás avienta todo para acá. Este, ahí están las caminadoras. Y, pues sí, falta un día que Javi venga a acomodarnos eso. Y, pues bueno, de este lado es lo que yo tengo para vender. Ajá. Y, ahí está la otra casita. Que es lo que ya andamos subiendo. Ah, está un poco caliente, pero aquí estamos. Por eso trajimos la botella con hielo, el Gatorade. Y, pues, este, ya lo último nomás son las casitas. Lo que estamos subiendo. Así que, vamos a chequear esta. A esta casi, aquí traigo de todo. Por eso casi no le muevo a esta. Porque aquí traigo de todo, de todo. Como lo de las pales nuevas que voy agarrando. Y todo eso, ¿verdad? Así que decidí no moverla a esta. Nomás echarle como las casitas encima. Y, pues ya. Este, miren los tantísimos zapatos que tenía. Ya, este, ya se fueron vendiendo. Ahí está Chuyito ayudándole a Nene a subirla a casita. Y, pues, yo creo que ya nos vamos, amigos. Porque sí está caliente. No sé qué quieran los niños. Nieve o no sé qué quieran. Nieve. Si quieran comer algo. ¿Tienen hambre? ¿Eh? ¿Otro? Yo quiero nieve. ¿Van dos? Y nieve. ¿Dos? Una y ya. Yo creo que una última y ya. Este colchón está haciendo bulto. Este lo voy a dejar. A ver. Oh, no. Está pesadito. Lo iba a agarrar, pero sí está pesadito. Y el agarra. Está pesado, papi. No lo puedes. Está pesadito. Y, pues, esta casita, que es de mi hermana Rosy, que ya no la quiere. Y le dije, no, pues, no la tires. Que ya no la quiere y me la dio. Y aquí la tengo. Entonces, como estas cosas son calentones, estas cosas se aguardan, pues, aquí en el. Miren, como ven, el otro era lo doble para atrás. No sé si se acuerdan el otro, que era lo doble para atrás. La ropa la tengo allá en una ven, este, que se me descompuso. Tengo toda la ropa. Apenas compré una palette, pero me salió mucho calzón, mucho boxer de hombre, ¿verdad? No tengo tanta ropa surtida. Lo que me hace falta es surtir ropa. Pero, bueno, se me hizo bien. No está tan chiquito, chiquito, que ustedes digan. No está tan chiquito, pero se me hizo muy bien. Siempre, por eso me gusta quitarle las cajas, porque, miren, quitándole las cajas, este, pues, ya, ya, este, como que es más espacio. Pero, pues, como a las ollas, esas, esas que están ahí, pues, no, ¿verdad? Como estas, pues, no les quito las cajas, porque es donde salieron los cepillos, las enchinadoras y todo eso. Así que, Javi, ya está armando un, uno de estos y ya vendió uno. Este, y el, y el otro, pues, que lo quiere su amigo y, pues, según, ahí va poco a poco vendiendo las cosas de Lofra. Y, pues, nosotros acá. Pues, bueno, amigos, ya nos vamos, este, ya, miren. Bueno, ahí está, se desocupó algo, casi nada, ¿verdad? Ahí está, ahí se desocupó algo, pero, ahí nos vamos ya. Así que ya nomás toca cerrarle y nos vamos. Ahí está la nene, está bien caliente. Ahorita, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Ya? Vamos, ¿te la muevo para adelante? No. ¿Por qué? Sí, quepo. Dice Nani que si me mueve la ven para adelante, le digo, sí, quepo. Me vio muy gorda la nene. Sí, quepo. Miren, el espacio sí, quepo. Bueno, amigas, ya acabamos de cargar y ahorita vamos a ir al Popeyes. ¿Tienes hambre? Yo sí. Ah, ya, él. ¿Te me pasas a la silla? Apaga la cámara. Hola, amigas, ya acabamos de cargar y ahorita vamos a ir a Popeyes para comer. ¿Se recomienda Popeyes? Sí. ¿Está bueno ahí? Sí. 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 Casi no me gusta. Y Nani está atrás manejando. Está el garage y al lado está Popeyes. Más das, ponga vuestras. En inglés se llama Popeyes. Dicen, este ya dice, ¿qué? En inglés, ¿qué? Se llama Popeyes. ¿Puapu? Sí. Sí, miren, nomás cruzando la calle, ellos quieren Popeyes, pues miren, ahí está. Y así que aquí vamos a ir a los, nos tienen un parque de especial. Aquí llegamos a Popeyes. Hola, amigas, soy de amigos. Si. Ahí está ya es. Ya es. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y la Nenis? ¿Dónde está tu pollo? Bueno amigos, ya nos vamos. Ahí viene Chuyito. Te sobró pollo. Ahí viene Yael, la Nenis. Bueno amigas, ya acabamos de comer y andamos yendo a la casa. Yael, la Nenis. La Nenis, ahí va llegando la Nenis. Allá se va a bajar la Nenis. Mírala. Pues nosotros vamos llegando, llegando. Allá va Chuyito. Vamos a echarnos un baño amigos. Y miren, quería mostrarles las caminadoras que vamos a entregar. Esta. Vamos a entregar esta caminadora y esta. A las 8 de la noche van a venir por ellas. Y así que vamos a entregar estas dos. Aquí tenemos otra. Miren. En la pura entrada la pusimos porque la quieren también. Así que tres prácticamente ya están vendidas. Le dije a Javi, no vendas esta. Me gustó. Esta color... Color dorado. Ahí Javi, ¿qué pasó? ¿O el oso? Sí. Ay, está lindo el oso. ¿Lo vas a vender? ¿Y dónde estaba? En la basura. Y miren, Javi anda armando este... Este va a ser un asador. Por eso tiene un poquito desordenado allí. Porque anda armando ese asador. Así que viene con esta cosa de encima. Mira, también hay uno chiquito. ¿O también hay uno chiquito? Ok. Y pues bueno, como les decía, estas son las caminadoras. Acá tenemos otra. Así que... Y miren cómo venían. Bien cerraditas. Miren. Bien cerraditas. Así que... Bueno. Estas son las que vamos a entregar. Por eso siempre las ponemos a la entrada de la puerta. ¿Por qué? Pues para que se las lleven rapidito. Y sí funcionan. Traen su control. Y todo. Pues bueno amigos, muchas gracias por mirarnos. Andando bien cansada. Por eso compré este sillón reclinable. Porque... Este... Voy a ir por el otro. Se lo compré al señor. En Arriba Valle Central. Tiene muchos sillones. Súper baratos. Reclinables. Cómodos. No es tanto de mi gusto. Les mentiría que fuera de mi gusto. Un sillón así. De piel. Pero la verdad... Este... Lo compré por... Por cómodo. Por la panza. Por la panza. Pues nos vamos a echar un baño. Prende la luz chiquito. Ok. Esta please. Este... Nos vamos a echar un baño. Y pues bueno. Esto fue lo del garaje. Lo que hicimos. Nos vamos a echar un baño. Y pues ya mañana. Ya será la venta. Este... Ahorita me comunico con mi hermana Lupita. Si va a ir ella. O va a ir este... Su hijo. Ayudarnos. Entonces si ella va a ir. Pues como les decía. Tengo en... Tal vez en el otro video. Les... Les enseñe la ropa. La tengo... Este... En una ven. Que se me descompuso. En la gris. Y pues... Ahí ahorita la estoy aguardando nomás. Pero ya tengo que sacarla. Y aquí también tengo un clóser. A la entrada de la puerta. Donde pongo ropa. Tal vez este si se los enseñe ahorita. Este es el que está a la entrada de la... A la entrada de la... De la puer... De la puerta. O sea de la puerta de la calle. Y pues que creen. Aquí es donde yo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuelgo ropa. Ahí tengo. Miren. Un poco desordenado. Tengo demasiados ganchos ahí. Miren. Ahí hay ganchos. Y luego acá tengo más ganchos. Aquí. Y pues bueno. Esta ropa de invierno. Y esta ropa normal. Que me voy a llevar. Entonces pues... Ahorita no es nada de ropa. A veces la tengo full. Hasta arriba. Ahorita no es nada. Nada de como lo tengo todo el tiempo. Ahí este sorteo. Sorteo la ropa aquí en la sala. Y pues bueno. Ya la cuelgo. La que sí. La que no. Y pues bueno amigos. Este ya me voy a despedir de este video. Espero y les haya gustado este pequeño vlog. De lo que fuimos a hacer. Un día normal. Un sábado normal. Un día... Como cualquiera ¿verdad? Pero casi no les... No les hago vlogs así ¿verdad? De cuándo voy a comer. De cuándo... Que los niños quieren nieve. Que parque. Que todo eso. Este... Pero pues hoy hicimos eso. Lo del garaje. Estaba muy caliente. Gracias a Neni. Que me ayuda bastante. A Chuyito. Y allá a él. Y allá a él. Este... Está bien bien este... Caliente ahorita. Estamos esperando una temperatura de 106 grados. Entonces pues dije... Voy a llevar como lo baratito. Porque a veces lo caro como que no. ¿Verdad? Y estoy por surtir... Estoy por surtir unos vestidos con el de arriba. Valle Central. Con el que le compré el sillón. Y le voy a comprar el otro par. O sea que ya lo tengo nomás de traerlo. Pero ¿qué creen? Me ofreció unos vestidos. Me ofreció unos vestidos... Que según muy buenos. Y que son de marca. Vamos a ver qué tal. Entonces le dije que sí. Que iba hoy. Pero ¿qué creen? Él no pudo. Entonces me dijo que hasta el lunes. Y quiero mostrarle todos los vestidos que yo vaya a comprar. O esa ropa que yo vaya a comprar. Para... Para sí mismo. Este... Venderlos en el remate. ¿Verdad? Y también mostrárselos a ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y nos vemos... En el próximo video. En el próximo video. A echarnos un baño. ¿Derechito a dónde? A ver, cuéntales a las amigas. ¿A dónde te mando derechito? Derechito al bañito. Derechito al bañito. Like y subscribe. Like y subscribe. Ok. Bye.